¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Yo soy Francisco Cruz Jiménez en el espacio de Vicente Serrano. Vicente, ya sabe usted, tuvo un contratiempo, pero siempre estoy listo para las emergencias. Así que espero que pase un rato bien informado, una serie de notas que tenemos, una mesa de veras que siempre me alegra, en verdad, porque Jairo es un periodista que, además de que es muy serio, también me hace reír. Alina Duarte, una mujer que conoce todos, César Gutiérrez Piego, el abogado, ya lo saben ustedes, especialista en las Fuerzas Armadas, en Derecho Penal, Derecho Militar, pero así que qué bueno que están con nosotros esta noche en Sin Censura, y síganos, por favor, en nuestros canales, Sin Censura TV, Sin Censura Presenta, Sin Censura Media, y quédese con nosotros en las siguientes tres horas, por favor. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer hoy un esbozo, un esbozo de lo que dejará a su sucesor para continuar en Morena los trabajos de la 4T y seguramente esos trabajos van a seguir en la presidencia de la República, aunque todavía eso es adelantar vísperas, pero dio a conocer hoy por la mañana que ya entregará pronto, tan pronto como en septiembre, el bastón de mando en Morena. Pero el presidente hizo una serie de recomendaciones para quien será su sucesor o sucesora en los trabajos de la 4T. Le harán caso, no, bueno, pues eso ya será cuestión de su sucesor, pero él hace un esbozo de lo que debe hacer para continuar con el trabajo que empezó hace años, que finalmente dan forma al movimiento de regeneración nacional, y ahora al partido Morena, yo insisto que Morena todavía es un movimiento, y hasta que se vaya el presidente López Obrador, sabremos verdaderamente de qué calibre está hecho Morena. Por lo pronto, creo, tenemos por ahí las recomendaciones que hace el presidente, por favor. Y la recomendación que yo voy a hacer cuando entregue, bueno, yo voy a entregar el bastón de mando en el movimiento, ya dentro de un mes menos. Ya con 20 días entrego el bastón de mando para la dirección del movimiento, ya me quedo nada más, pues, terminando todas las acciones y obras del gobierno. Pero una de las recomendaciones, que las tengo que hacer, porque es mi responsabilidad, aunque a lo mejor no me van a hacer caso, lo más seguro, pero sí voy a dejar un esbozo de lo que se necesita seguir haciendo para que continúe la transformación. Por ejemplo, el que no se deje de invertir en obras públicas, en la creación de infraestructura, que no separe la industria de la construcción, porque reactiva la economía, genera muchos empleos y produce bienestar. Es como montar la bicicleta, no dejar de pedalear. si ya se terminó el tren maya y se terminó el tren del Istmo, a ver, ¿por qué no? El tren desde Pazacualcos a Veracruz, y luego, ¿por qué no el tren de Veracruz a la Ciudad de México? ¿Y por qué no el tren de la Ciudad de México a Querétaro y a San Luis y al norte, a Guadalajara, a Sonora, pasando por Nayarit, por Sinaloa, hasta la frontera. Estoy hablando de los trenes, porque hacen falta trenes de pasajeros, trenes de carga, es inversión pública, se generan muchos empleos, lo mismo en el caso de carreteras, lo mismo en lo que tiene que ver con el sector energético, ya ir pensando en la construcción de una nueva refinería y desde luego seguir invirtiendo en energías renovables, a ver si es posible empezar a rehabilitar toda la industria petroquímica que la quebraron, la destruyeron, la dejaron en la ruina, los neoliberales y muchas otras cosas, el Plan Sonora y aquí los planes para estos estados, todos, 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 tienen muchísimas posibilidades para seguir creciendo con bienestar, progreso, con justicia, entonces sí seguir adelante. qué paquete va a dejar el presidente López Obrador, cierto, un paquete en serio, mire, no solo en Morena, que quién va a llenar los zapatos en el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador como político, como político, el presidente es un animal político, ha levantado, levantó, construyó, construyó el movimiento de nada, se sobrepuso a a todos los políticos priistas, a todos los panistas, a Vicente Fox, a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto, entonces la pregunta es quién como líder partidista, como líder político, va a llenar los zapatos en esa cuestión que se llama movimiento de regeneración nacional, todavía yo en lo personal no veo algunos, por ejemplo, de los candidatos a la defensa o los comités, a encabezar los comités de defensa de la 4T, yo no veo todavía quién de los seis o quién de los cuatro, porque hay dos, recuerden, dos añadidos, a quién de los cuatro se va a bajar y va a decir yo voy a ser el líder de Morena, voy a ser el líder político de ese movimiento que sí, de ese partido que sigue en movimiento, no lo veo y por el lado de la tarea de gobierno todavía es más complicado porque el presidente y le voy a decir de los indicadores que verdaderamente los ven los inversionistas, no las redes sociales, los inversionistas que verdaderamente meten dinero a este país, nacionales y extranjeros, no ven las redes sociales, ellos no se notan, que ven la estabilidad del peso, que va mucho más allá de lo que cualquier analista, cualquier especialista en finanzas, en economía, pudo anticipar, recuerdo cuando inició el, antes de iniciar incluso el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, anticipaban una devaluación inicial hasta 24 pesos por dólar, no hay nada de eso, el peso, por el contrario, por el contrario, se ha revaluado desde que empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las reservas, las reservas también están muy altas, los indicadores de pobreza los acaban de dar a conocer, el país contra lo que vemos en las redes sociales, contra la campaña sucia que hay en, en esas redes y en la mayoría de los periódicos corporativos viejos, el país está marchando, tuvimos una pandemia, enfrentamos una pandemia, mira que no metió al país en crisis, paralizó las economías de todo el mundo, que es todavía mucho más grave, no fue una crisis como tal, fue el parálisis o la parálisis de las economías de todo el mundo, la pandemia del COVID paralizó la economía, recuerden, no había nada, vivíamos encerrados casi por dos años, así que mantuvo al país, no pidió un solo centavo prestado en un país en el que nos dejaron una deuda de 10 billones de pesos, eso es importante, así que quien llegue primero a Morena y quien llegue a la presidencia van a tener dos retos muy importantes, así que, y luego otro, recuerde, el presidente Andrés Manuel López Obrador termina su gobierno en un año y menos de un mes, él se va el último día de septiembre de 2024, y recuerde, antes los presidentes en este país terminaban su gestión el 30 de noviembre del año que tenía que ser el cambio, pero hoy no, así que tenemos tenemos un presidente que está a un año y menos de un y un mes y cachito, discúlpeme, tenemos un un presidente que se va en un año y un mes y un poquito más, casi poco menos de dos meses que se va, se termina su gobierno y deja un país, por lo menos hasta ahorita lo tenemos muy estable, hay crecimiento, creación de empleos, hay obra pública desde el gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez, en este país no se hacía obra pública como se ve hoy, ni López Portillo, ni Miguel de la Madrid, ni Salinas, ni Zedillo, ni Fox, ni Calderón, y ya no le digo Peña, que fue un desastre, hicieron algo en este país, de hecho, hay un estafas escandalosas en Calderón, con Peña, con Fox, con todos y se deshicieron de más de mil doscientas empresas que teníamos para estatales, así que va a dejar un hueco grande el presidente político y como administrador, aquel personaje viejito que veían y que ven muchos políticos, que ven muchos políticos, muchos analistas del PRI y del PAN, ese personaje ha resistido y se va el último día de septiembre de dos mil veinticuatro, tenemos las elecciones del año próximo presidenciales y estamos en proceso de elegir, de elegir quien sea del PAN, del PRI, quien sea de Morena, de elegir a los candidatos de la defensa de la 4T o de la construcción del Frente Amplio Opositor. Mira, teníamos otro par de noticias, pero ¿qué le parece? Porque sé que se tiene que ir antes, si platicamos con Jairo Calixto, que teníamos una mesa, no teníamos, tenemos una mesa preparada, pero tomando en cuenta que Jairo se nos va, ¿qué les parece si platicamos un rato con él? Luego llega Lina y esperamos que llegue el abogado César Gutiérrez Priego.